Chavales, no os tatuéis en verano No os tatuéis en verano porque hoy me he despertado con la cara toda infectada Toda infectada, o sea, mirad como se me está quedando la mierda esta ¿La habéis visto? Tengo que estar todo el día con la toallita esta aquí, miradlo bien Es que, es que fíjate de como lo tenía, de como lo tenía ayer Fíjate como lo tenía ayer A como lo tengo hoy, es que no hay diferencia, mirad Es que no hay color Se la han comido bien, eh, Lady Un poquito de vaselina Y limpio, se ha entrado limpio, señores Lo primero de todo, respeto a todo el mundo que se tatúa la cara Yo estoy loco, pero no soy tonto Respeto a la gente que se tatúa la cara Pero ahora mismo, en mi situación, tatuarme la cara es prácticamente joderme la vida Así que no lo iba a hacer, y menos por un juego Vamos a reaccionar ahora en este vídeo a los comentarios que me habéis puesto Tanto en las dos fotos y en el vídeo que subí en Instagram Tanto a los comentarios de Youtube que son increíbles ¿No os imagináis las risas que me he echado estos dos o tres días que he estado con la trola? Y voy a poner también un par de momentos de cuánto me hacía el tatuaje, ¿no? Pues un par de momentos para que veáis cómo me partía el culo Y cómo nos reíamos De la movida que nos está... De la pirula que nos estábamos montando en la cabeza Así que nada Vengo que imagínatelo todo bien montado, ¿sabes? Con musiquita y todo Cierra los ojos como ves, pensándote en el lado Tendría que estar serio, tío, más que contento Me hará que tomar la cara Si no, si al final me va a quedar bien, tío Ya verás, no, me mola Qué bofadas, tío Pero grabame en serio Tienes que grabar en serio Es que se graban para ir No me voy a grabar en serio, tío No se puede hacer A ver, grabame, escúchamelo de... Escúchame... Es que era cartero, tío Pero... Sudamérica, ¿no? Grabamelo de cerca, sí, que sé, ya A los marroneros Así de cerca como que estoy en serio A ver, ya está, es hora Es muy macabra, ¿eh? Pero no queda mal del todo, ¿eh? Si es estilo Duki, ¿cómo me va a quedar mal, cabrón? Que no se ha quedado No se ha quedado manchao Se tiene que quedar manchao Bueno, señores, antes de nada os agradecería que le pegaseis un like al vídeo, que os suscribierais y que me dejarais por los comentarios Si os lo habéis comido o si no Y una mini opinión de lo que he hecho De lo que he hecho estos días con el troll del balí Le dadle like al vídeo por el pedazo de troll que os me he marcado, ¿no? Y que muchos de vosotros los habéis comido Y vamos a ver esos comentarios Bueno, lo primero de todo vamos a ver los comentarios de YouTube Que son mucho menos comparados por los que me habéis dejado en Instagram Que en Instagram he subido estas dos fotitos, ¿vale? Que no habéis visto por aquí por YouTube Y en Instagram ha tenido mucho más bulo que en YouTube El tema del troll De mejores comentarios para abajo Vamos a ver, aquí tenemos a uno que me dice Estás loco, auto-like para no desaparecer ¿What? No entiendo, pero bueno, te voy a dar un like Tío, en el brazo es normal, pero en el rostro estás bien puto loco Pum Uno que le ha entrado bien con vaselinita, eh De que se le ha tragado, que me he hecho el tatuaje en la cara Vamos a ver Te hiciste el dato en la parte izquierda y dijiste que era en la derecha Tal cual Eso... eso sí que es verdad Yo en el vídeo decía que me lo iba a hacer aquí Y luego me lo hizo ahí, pero nada, porque llegué Y pues donde me lo hizo mi colega, no hay más Estos comentarios me encantan, chicos Estos que... estos que me dicen Muchos sabíamos que eres un tipo de palabra y huevo sobrado Así que no me extraña que cumplas tu palabra Dios Leo esto y me hago sentirme yo hasta mal Además Además que tú sí que te mereces esas rayas en tu piel Pues te lo has ganado a pulso El mejor apalístico y tomajau es el Yesone ML Hay un montón de comentarios que me dicen Eh... se nota que eres un tipo de palabra Se nota que eres un tipo de palabra, señores Pero seguro que en algún trayecto de todo el tiempo que llevo en Youtube También he dicho Eh... si me pego esta croc me corto un dedo Y mirad, chicos, tengo los cinco dedos O sea, hay cosas que... Eh... hay cosas que son de cajón, ¿no? Eh... yo puedo decir... No sé, puedo decir Si hago esto reviento la play de un cabezazo Y no lo voy a hacer porque, joder A ver, hay cosas que sí que las haces Pero hay otras que ya se salen de... De tus posibilidades, ¿no? Dentro de mis posibilidades no está tatuarme la cara, señores Yo creo que es entendible Aquí tenemos a Joan Vega que me dice Sos un crack con todas las letras en mayúscula Compadre grande Joder, tío La gente enano me adora por... Por tatuarme la cara Es que es una maravilla, tío Esto no va a suponer un impedimento para entrar A algún trabajo en un posible futuro Pues mira, si yo voy a aparecer en mi trabajo Con un tatuaje aquí en la cara Conforme entro Me ve mi jefe y me dice Mira, nene ¿Ves la fuertecita de esa por la que has entrado? ¿Sí? Pues va a ser la misma por la que vas a salir Y no vamos a volver a entrar Es que... es que es de cajón, ¿no? En... Muy pocos trabajos creo yo Que te pueden permitir trabajar Por lo menos si estás cara al público como yo Muy pocos te pueden permitir trabajar Eh... con la cara tatuada Con dos cojones di que sí Por eso me voy a suscribir ¿Qué pasa, visión? Ahora espero que no te desuscribas, por favor Y eso no estás puto loco, tío Por la noche harás directo en Twitch Supongo que la gente de Twitch habrá notado Que no he hecho directo en Twitch en unos días Evidentemente, pues para aguantar la trolilla esta, ¿no? Y... y que hacerla un poquito más creíble Pero nada, eh... Mañana por la tarde seguramente haga directo También he estado trabajando un montón estos días Así que mañana por la tarde Si todo va bien haré un directito Tenemos a Cesillas Que me dice que él tiene tatuajes en la palda en la cara Me dice Pues que al final me daré cuenta que es una tontería Claro, claro, me daré cuenta No es falta que me lo digáis, joder No tenías otro lugar donde hacértelo Que en la puta cara Menudo colgado Jeje Los comentarios estos son la reacción al vídeo que subí Que para el que no lo haya visto Lo tenéis en la descripción Y si no, está en uno de mis vídeos subidos anteriormente Esto es un mini montaje que hice de cómo me lo hacía, ¿no? Es que imaginaos si fue bueno el montaje Que todos los comentarios que puedes leer por aquí Es en plan de que la peña me dice Eres un liado, eres increíble Se te fue de las manos Estás todo loco O sea, imaginaos lo bien Que me lo hizo mi colega Que preparó todo Y luego también lo bien que está hecho el montaje Para que la gente Un 95% de las personas que comentan en este vídeo Piensen que verdaderamente Es de verdad Aquí está Francis Caner Diciéndome que menuda puta De olla Lol, que loco Toda la peña Alucinando en colores Es que es una barbaridad, chicos Como se lo ha comido la gente Aquí tenemos a Vladis Que está dentro de ese 5% Que dice Seguro que nos trolea Ya veréis Bien, Vladis Es acertado Aquí tenemos a Deus Que me dice Que no lo hagas en la cara, tío Si alguna vez falla YouTube Estarás jodido a la hora de buscar trabajo Adexus Yo, YouTube No es ni mi trabajo Ni nada de esto YouTube es un entretenimiento, tío Ojalá pudiera ser esto mi trabajo Y ahora vamos a ir a Instagram Que en Instagram sí que está la trayuca Lo primero de todo Que tenemos en mi Instagram Pues mirad Tenemos estas 3 fotos Bueno, tenemos el vídeo Que subí en YouTube El mismo 96 comentarios Y luego tenemos 2 fotos Mirad esta foto Que tiene 1875 likes Es una fucking barbaridad La verdad que la foto parece Que el tatuaje sea totalmente real Y luego tengo esta Que la subí después De la primera Y también tiene 1236 likes Que es otra barbaridad Pues me voy a poner yo aquí En mi Instagram, ¿vale? Y voy a Voy a leeros Algunos de los comentarios De estos que son súper locos Tenemos a Xavi Que dice Me parece que se te ha ido de las manos Pero también muestras Que eres un hombre de palabra Vamos Una palabra increíble Lo que soy yo es un troll de palabra Hay un comentario, chicos Que me Lo leí Y me partí El ojete ¿Vale? Me partí el ojete De una persona así Que parece padre de familia Ya mayor Que me pone un comentario Que digo Madre mía La que se ha comido el hombre este Se la ha comido con patatas Aquí, 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 aquí Es que no sé No sé si se va a leer Pero mirad que te estaco ¿Vale? No sé si se enfocará El tío este me dice Bueno, el tío El tío me dice No me gusta agitear Pero hacerte un tatuaje en la cara Y puntualizo Que es en esa zona Con una apuesta Que se dice En un calentón Es una estupidez infantil De la que seguramente Te arrepentirás Si fueres un tipo tatuado Pues queda bien Pero así en toda la piel virgen Hacerte un cuchillo en el ojo Es demasiado macarra Y sobre todo mi hate Es porque todo esto parece que se hace Por no defraudar A un público de internet No vaya a ser Que dejen de verte Seguirte Pero vaya Cada uno es libre Esto es solo una opinión Y nadie ha pedido Así que entendería Que me mandases A comer fruta Al V.C. Que grande Me mola que la gente Me ponga testacos así Y en plan De que se están comiendo Todo el tron Luego hay un montón de gente Hay colegas míos Que me dicen por aquí Aguas Estasto loco Por si Primera persona de España En tatuarse Un balístico Tú eres tonto Yo sinceramente No quiero leer muchos más comentarios Pero os aconsejo Que si queréis reiros Un rato Os paséis por mi Instagram Y vayáis leyendo Todos los comentarios Que hay más de 700 comentarios Entre las tres últimas publicaciones Y ahora cuando suba La publicación Diciendo que es falso Esa va a reventar O sea Me va a decir de todo Que cojonudo eres Te queda de puta madre Te queda muy bien O sea La peña señores Se ha metido una motivada En la cabeza Increíble Creo que me voy a hacer Otro igual Pero con un balista La hostia Si ese tío Se hace uno igual Me da algo Duki español Tiene los huevos Tan grandes Que te llegan hasta el suelo Que guapo está Está muy loco Estás en el trap Eres un referente Que mofada Lo estás viendo Leidy Bueno señores Una risa Nada señores Espero que no se haya sentado mal El troll Ya sabéis que yo Suelo pegar un par de trolls Al año Como por ejemplo La privada Que hice con Radix Tóxico Con David97 En plan Enfadándonos Me gusta mucho De vez en cuando Soltar algún troll Así que se lo coma Mucha peña Así que nada Espero que os haya molado Pegadle like Dejadme un comentario De si os lo habéis tragado O no Dejadme un comentario Ahora después de ver todo Y que os parece La idea que he tenido Y nada Gracias a todos Y hasta la próxima Chao Chao Yo me imagino Que lo tengo que montado Ya eh You can keep your love for me Just like you were a miser And I'll admit It was very smart So I went out To find myself A kind of So No 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 ¡Gracias!